Este... ...por el Día de las Madres. Óyeme una cosa, pero el Día de las Madres es pasado mañana. Oh, sí, pero pues pasado mañana solo los ricos pueden comprarlo. ¿Por qué? Pues porque por un ramito de flores te piden más dinero que por un rescate. ¡Oye, tú, ¿dónde harás este? La compañía Nestlé presenta su programa Nescafé... ...con la sensacional India María. Verónica Castro. La actuación especial de Rubén Cepeda Novello. El conjunto África. El conjunto Jarocho Medellín. El ballet de José Luis Hurtado. El conjunto de Serafín Peregrino. Antiano Pepe Arevado. Acompañando a la sensación jarocha... ...Doña La Negra. Ustedes se vivieron. ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. ¿Cuándo llegaré al bohío? Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. ¿Cuándo llegaré al bohío? Es demasiado aburrido seguir, y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir, y seguir la huella. Andar y andar los caminos, sin nadie que me entretenga. Andar y andar los caminos, sin nadie que me entretenga. ¿Cuándo llegaré al bohío? Pero ¿cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No, no, no necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar. Pero ¿cuándo llegaré al bohío? Pero ¿cuándo llegaré al bohío? Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, con una cinta morada, con un cinta morada. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada, pa' que jugara con él, allá por la madrugada. Ay, como resumba y suena, resumba y va resumbando, resumba y va resumbando, mi cascabel en la arena Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, mi cascabel en la arena